Esta noche el orgullo paisa de baloncesto sale nuevamente a defender el título conseguido el año pasado. Motivado por el desempeño y los resultados de los últimos días, el equipo antioqueño comenzará como visitante la defensa del campeonato en Bucaramanga ante Úcaros. Hoy y mañana jugarán como visitantes. La serie final se jugará desde el lunes en el Coliseo de la Universidad de Medellín. La idea del quinteto antioqueño es ganar uno de los dos partidos este viernes y sábado para obligar mínimo a ajustar tres partidos en Medellín y buscar el título en casa. La final se jugará el que gane cuatro partidos de siete encuentros. El equipo se encuentra en Bucaramanga y se espera que cuente con el regreso de su armador, el venezolano Heizer Guillén.